Hola chicos, soy Axel Garrido, un fotógrafo. Hoy les traigo un tutorial acerca del pincel de ajustes que trae Lightroom, que me consultaron a través de Facebook. Si ese pincel de ajuste Photoshop lo tenía, voy a dejar en claro una diferencia en que el ajuste de Lightroom es un pincel que se basa en los ajustes básicos de un revelado. En cambio Photoshop no tiene esto como módulo, o no tiene esto como algún plugin o un filtro que lo hace tal como lo hace Lightroom. Pero Photoshop esto lo hace desde mucho antes de Lightroom y lo hace de mucho mejor manera. Lo podemos modificar a la pinta nuestra, tenemos la posibilidad de personalizar y de tener todos los detalles del pincel y cada ajuste de difusión que tengamos lo podemos manipular al derecho y tenemos más libertad que en Lightroom. Voy a hacer aquí un retoque, un revelado entre comillas, muy básico con el pincel para después aplicarlo en Photoshop y se den cuenta que en Photoshop es mucho más fácil y mucho más libre de hacer. Nos vamos a ir al pincel, que es este de acá. Vamos a poner nuevo para que esté todo esto, se llama el de cero, ya. Vamos a exponer algunas partes. Vamos a poner ahí unas partes, así como un mini dot chamber. Lo pongamos ahí, ahí. Esto es solamente para mostrarles lo que hace el efecto y por lo que me han preguntado algunos, ya. Si un blanco antes y el después, tenemos eso. Ya, vamos a ocupar otro pincel para sobreexponer las sombras, supongamos. De nuevo, está este amarillo aquí. Oscurecer las sombras, ahí manipulamos de nuevo, ya. Ahí no. Y se me acabaron los pinceles, pues ahí ven nomás. Yo realmente no los uso los pinceles, por ende no los manejo muy bien. A lo mejor se pueden hacer más, pero yo la verdad que no sé. Voy a abrir otro. Voy a cambiar la... Voy a poner un tono más frío con el amarillo. Voy a poner un tono más frío por fuera, ya. Algo rápido. Una de las desventajas que tiene Lightroom es que no tiene máscara. O sea, tiene, pero no tiene una máscara que tú podáis guardar y utilizar en los ajustes que tú queráis. Photoshop maneja todo con máscara y gracias a eso uno puede hacer todos los ajustes que quiera en distintas capas y en distintos objetos, ya. Esto lo vamos a saturar un poco más para que se note el cambio. Vamos a ver la superposición de la máscara. Es más que nada para ver lo que tú has pintado, lo que tú has hecho, por si te falta, por pintar algo y no lo notas con el cambio. Esto es especialmente para esto, ya. Aquí uno detecta el tiro por donde no ha pasado el pincel, por donde sí, por donde te pasaste del borde, etcétera, etcétera, ya. Entonces, ahí tenemos un ajuste muy simple con los pinceles y eso, ya. Si vemos esto es esto. Obviamente está sin detalle porque quiero mostrar el efecto, ya. Nos vamos a ir a Photoshop para hacer lo mismo y para mostrarles realmente por qué Photoshop es el padre de Lightroom y en este aspecto se maneja mucho mejor, ya. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ocupar un pincel para subir un poco la exposición. Aquí para subir la exposición vamos a ocupar la curva y le damos sobre un puntito muy poquito, ya. Si conocemos la base de las máscaras, sabemos que blanco, aquí, blanco muestra la máscara de ajuste que estamos aplicando y negro la oculta, ya. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora va a ser ocultarla con comando I o control I y con el pincel que tengamos a mano. Aquí vamos a ver la opacidad, dureza, diámetro y acá arriba tenemos el flujo, ya. Vamos a aplicar lo mismo que hicimos en la anterior. Vamos a exponer las partes que queremos y vamos a oscurecer las partes que no queremos, ya. Lo mismo de la otra foto. Ahí tengo el volante y el después, ya. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo manipulo esto si en el otro yo muevo un deslizante? Acá es lo mismo, entramos a curva y deslizamos el punto hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que queramos, ya. Ahora, el punto es mismo, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo para las sombras, vamos a hacer una curva, una curva ahora super expuesta, la vamos a ocultar y con el pincel vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar por donde nosotros pensamos que aquí se vería mejor, bla, 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 ya. Ahora, entonces, si vemos el cambio tenemos eso, ya. Obviamente se ve muy mal, pero... ¿Cómo se llama? Pero la idea es mostrar lo que hace, ya. No editar una foto. Ahora, vamos con el fondo. El fondo hay que hacerlo. Aquí está la gran gracia de Photoshop. El fondo vamos a dejarlo de manera fría, ya. Entonces yo voy a... Voy a optar por hacer un equilibrio de color, nomás. Y... Tornarlo frío, ya. Por ahí. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento, voy a hacer con el pincel de selección rápida. Vamos a... Voy a seleccionar... Perdón, estoy equivocado. Aquí sí. Voy a seleccionarla, ella. No es una selección, entre comillas... No tiene que ser una selección pro, ya. Es una preselección, ya. Una vez que tengamos la preselección, vamos a irnos a la capa que vamos a trabajar, que es la de la temperatura, en este caso, o la del tono. Y vamos a apretar control y, o comando y, y latina, ya. Y tenemos la máscara aplicada a la selección que usamos recién. Vamos a deseleccionar la selección y con el pincel vamos a afinar la selección. Vale decir, ocultar lo que no queremos que se vea o mostrar lo que queremos que se vea. En este caso yo quiero seguir que aquí se siga mostrando, porque eso es parte del entorno. Ya. Aquí me duele pasando. Entonces aquí mostramos. ¿Qué hago yo para mostrar un sector y para ocultar un sector? Fácil. Cambio. Déjenme aquí. Ya. Supongamos aquí yo necesito mostrar la temperatura del fondo. Por lo tanto tengo que mostrar la máscara. Para eso ocupamos el color blanco. Si se fijan si yo aprieto la X, aquí el selector de color cambia entre el fondo y el frente. ¿Ya? Blanco es para mostrar el efecto. Y el negro es para ocultar el efecto. ¿Ya? Vamos a ver. Supongamos ahí me pasé. Entonces, ya, lo hice a la derecha. Entonces con el negro ocultamos el efecto de donde no queremos que se vea. ¿Me entienden? Ahora. Esta es una de las magias y por lo que me gusta a mí Photoshop. Es que ahora yo, con la máscara aplicada acá, me gustaría a mí manipular a la chica. ¿Ya? Supongamos que en Lightroom tendría que hacer lo mismo, pero tendría que volver a seleccionarla o a pintarla. En este caso nosotros ya tenemos una máscara hecha, que es esa. Y esa máscara de aquí va adelante podemos usarla en todas las máscaras de ajuste que utilicemos. Vale decir, que si yo ahora a ella la quiero sub-exponer, voy a hacer una capa de curva y la voy a sub-exponer un poquito. Pero solamente creo que se aplique en ella la máscara de la capa anterior. La vamos a duplicar y la vamos a dejar arriba. Para eso, con el botón Alt y encima de la máscara hacemos clic y arrastramos hacia arriba. Photoshop nos pregunta si queremos reemplazar la máscara de capa. Le ponemos que sí. Y en este momento la curva que acabo de aplicar se aplicó solamente a ella. Si se fijan... Perdón, al revés. Se aplicó solamente al fondo. Entonces, yo no quiero el fondo, yo la quiero a ella. Vamos a invertir la máscara con Comando Y. Aquí invertimos. Y ahora tenemos la máscara solamente aplicada a ella. Solamente la podemos oscurecer o aclarar. O inclusive ponerle un poquito de verde a la sombra. Y la dejamos un poquito más a tono con la foto. ¿Ven? ¿Se fijan que es más fácil acá? Entonces, aparte de todo lo que le acabo de mencionar, tenemos la posibilidad de la opacidad bajar el ajuste. O esto, o los cuatro ajustes que hice, que fueron los cuatro ajustes. Los puedo unir en un grupo y a este grupo le puedo aplicar una máscara y seleccionar dónde quiero que no se vea y se vea también el ajuste. Como les digo, Photoshop es y será siempre para mí uno de los mejores programas de edición que hay más completo. ¿Ya? Espero que les haya servido. Espero que hayan visto la diferencia entre este panel básico de colores y el pincel, más los ajustes que tenemos en Photoshop. Podemos hacer mil cosas mucho más fáciles, mucho más rápido y mantenemos lo que siempre queremos, que son las selecciones. Lo más importante. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Cualquier consulta, me escriben, me dejan un comentario. Si tienen dudas de algún otro tutorial, técnica que yo sepa y que la pueda reproducir en un video, genial, me la cuentan. Y yo trato de armar el tutorial. A mí me cuesta armar tutoriales porque no sé qué mostrar o qué enseñar y mi tiempo es un poco limitado. Pero eso, síganme en las redes sociales, Instagram, Axel Garrido Fotógrafo y en Facebook lo mismo, Axel Garrido Fotógrafo. Hasta luego, chau chau.